Dios me lo bendiga a todos los que verán este video. Es una bendición para mí compartir este testimonio de cómo el Señor Jesucristo me ayudó para vencer a este virus que anda por todas partes, por todas las naciones. Y creo que es bien importante compartir este testimonio porque el Señor me ha dado la victoria y a muchos desafortunadamente no han podido derrotar a este virus. Y quiero anunciar varios pasos o puntos del proceso de cómo tuve yo esta experiencia. En primer lugar, quiero comentarles que el Señor me ha concedido caminar con él desde 1965. Y échale cuentas, desde 1965 tenía yo 15 años cuando entregué mi vida a Jesucristo. Ahorita ya acabo de cumplir apenas en julio 70 años. Entonces, el primer punto en esta plática es darle la gloria a Jesucristo, ¿verdad? Que el Señor me ha concedido caminar en oración y en la palabra. Primeramente, a él sea la gloria. Ok, como segundo punto, sistema inmunológico fuerte. El Señor nos ha concedido, nos ha dado sabiduría para poder, poder tener una alimentación bastante variada en vegetales, verduras, y Dios el Señor nos ha dado sabiduría para usar aún los ajos. Que como una práctica, yo me como una cabeza de ajos cada semana o cada dos semanas. Una cabeza de ajos en una comida crudos. Usted lo puede comer como quiera porque el ajo le ayuda bastante, mata bacterias, le da energía y su sistema inmunológico está fuerte. Entonces, esto nos da una preparación para enfrentar cualquier situación difícil como este virus, ¿verdad? Porque me vino y gloria al Señor, ¿verdad? Mi sistema inmunológico está fuerte y pude con la ayuda del Señor vencer este virus. Ahora, otra cosa muy importante, que si usted está en esta situación, ¿verdad? Tenga una enfermera. Yo tuve a mi esposa, mi enfermera, mi linda esposa, dándome todos los cuidados. Y estamos hablando de cuidados, de aún remedios ancestrales, antiguos. Imagínese, estar tomando diferentes clases de tés y a la vez remedios ancestrales, como poner ajos en los pies que mi esposa me puso. Porque fíjense cómo sucedió la cosa. Este, yo tenía una infección en los oídos. Entonces, fui a la clínica de mi hija, donde ella es directora. Y, ok, me checaron los oídos, me los limpiaron y todo. Pero luego dijeron, bueno, vamos a checarte. Me pasaron por la báscula. Dije, vamos a checarte sobre el virus. O sea, me pasaron, me pusieron un test, o sea, una prueba. Y para sorpresa mía, que el charro resultó positivo. Algo increíble, algo que yo nunca jamás me había imaginado, ni nadie se había imaginado que ese virus se iba a atrever a tocar al charro adorador, que por su gracia el Señor me ha concedido alabarle. Y, ok, y ya vine para la casa, ok, para guardar dos semanas, tres semanas. Y sí estuve. O sea, quiero recalcar esto. Este, el doctor me dio una prescripción y cinco pastillas. Cuatro. Y fueron cuatro pastillas. Y no, este, no estamos en contra de la medicina. Usted siga las recomendaciones de la medicina, pero que no ponga, como dicen algunos, no tengan los huevos nomás en una canasta. O sea, sí, ok, siga las recomendaciones del doctor y todo, pero también puede usar otras alternativas, ¿verdad? Este, como el naturismo y principalmente la oración. Entonces, ¿qué sucedió? Mi esposa, sí, tuve una noche, ¿verdad? Con calentura. Y inmediatamente mi esposa me puso ajos en los pies. Entonces, imagínense, yo como ajos, pero ella me puso en los ajos, en los pies, porque esa es una práctica que aprendió de su mamá, que le llevaba a los niños ardiendo en calentura y le hacía estos remedios y se curaban, ¿verdad? Entonces, en quince minutos, pum, se me cortó la calentura. Y sí, este, como por dos días. Comía muy poquito y luego, aparte, me sentía como muy cansado. Pero no crea que, que este, nomás el charro se acostó y dijo, no, pues todo el mundo está, este virus por todo el mundo y en todas las naciones y mucha gente se está muriendo. Oh, me voy a morir. De ninguna manera. El Señor me concedió hacer oraciones de guerra. Cuando digo oraciones de guerra, estoy hablando acerca de reprender en el nombre de Jesucristo. Porque Jesucristo nos ha dicho, yo te he dado poder para huyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo y nada te dañará. O sea, Él nos ha dado ese poder. Entonces, cuando yo estaba en esa situación, ¿verdad? Que me sentía molesto y cansado y muy agotado. Yo le dije, en el nombre de Jesús de Nazaret, te reprendo, virus. Retírate, Satanás. Tú no tienes parte ni suerte conmigo. O sea, yo nunca lo acepté. Lo rechacé. Lo reprendí con la poderosa sangre de Jesucristo. Y quiero decirle que usted que conoce a Cristo debe hacer eso si está luchando contra esta situación. Debe reprenderlo, no aceptarlo, rechazarlo con el nombre de Jesús y con la sangre poderosa del Cordero. Y la Escritura dice resistir al enemigo y Él huirá. Él va a huir. Aleluya. Entonces, tenemos que hacer este tipo de oraciones. Oraciones de guerra. Aleluya. Ahora, durante este tiempo, yo no sentí ningún temor. Ahorita mucha gente está llena de temor. Llena de pánico. Y muchos, podemos decir, tienen razón. Porque hemos sabido que en algunas familias hasta varios miembros han pasado, ¿verdad? Pero nosotros que conocemos a Jesucristo, nosotros no tenemos que temer porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. Sino de poder, sino de poder, de dominio, de amor. Aleluya. Para derrotar al enemigo en su nombre. Porque nuestro fundamento es bien sólido. El profeta Isaías dijo 700 años antes de que Cristo viniera. profetizó, dijo, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? O sea, tenemos que creer en el anuncio de Isaías. Él dijo, por sus llagas fuimos ya curados. Y todas nuestras enfermedades, el Señor las cargó. Entonces, tenemos que creer y aceptar y recibir esa declaración, esa palabra profética del profeta Isaías. No vamos a llenarnos de ningún temor. Vamos a reprender todo espíritu de temor. Y si usted no conoce a este Cristo de gloria, es tiempo de que usted lo invite a su vida. Porque ahorita este enemigo invisible no respeta, no respeta nacionalidades, no respeta personas que sean muy educadas, o que no tengan ninguna educación, o que tengan mucho dinero o no dinero. Está haciendo estragos en muchos. Pero en el nombre de Jesucristo, dice el apóstol Pablo, déjeme leerle una escritura. Una escritura. Dice en 1 Corintios 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo el que me ha dado la victoria. Y es el Señor Jesucristo el que le va a dar a usted la victoria. Si usted cree y confía en Él. Y yo quiero hacer una oración por aquellos que están pasando por esta misma situación que yo pasé. Quiero hacer una oración. Aleluya. Padre, en esta hora, yo me acerco al trono de tu gracia. Yo te pido, Señor, por aquellos que están viendo o que verán este video, este testimonio. Señor, tócalos. Porque tu palabra dice que tú llevaste ya todas nuestras enfermedades y por tus llagas hemos sido sanados. Señor, tócalos. Espíritu Santo, tócalos. Sánalos. Señor, libértalos. Dales la victoria que puedan salir de toda esta problemática en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y Amén.